El iRobot BravaJet 250 o BravaJet 250 es un robot fríe a suelos que te permite mantener tu hogar limpio y libre de suciedad, gracias a su limpieza con mopa. Este robot de iRobot es el mejor complemento para los robots Roomba. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Este robot en concreto, además, es ideal para cocinas y para baños, zonas en las que suele haber suciedad, húmeda, además de que es capaz de llegar a rincones complicados, algo fundamental en este tipo de estancias. Pronto verás cómo tu robot puede limpiar detrás del inodoro y alrededor de los muebles sin problema. Su funcionamiento es muy sencillo. Para poder limpiar en húmedo, o lo que es mismo fregar, lo que hace es pulverizar un chorro a presión de agua, que podrás acompañar con un poco de friegasuelos y luego pasar a la mopa por encima para retirar la suciedad. Además, como su cabezal de limpieza es vibratorio, la limpieza se realiza con suavidad, siguiendo un patrón de movimiento que consiste en ir hacia adelante y hacia atrás, como lo haría cualquiera que friegue de manera manual. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. Gracias a que tiene un tamaño compacto y que su diseño es cuadrado, cabe en espacios pequeños y estrechos, además de que no muestra problema en tratar esquinas y zonas más complicadas, ofreciendo así una cobertura amplia de limpieza. Para que empiece a limpiar, solo tendrás que pulsar el botón Clean y el propio robot se pondrá en marcha para comenzar el trabajo. Está diseñado para funcionar sobre todo tipo de superficies, incluyendo la madera, la cerámica, la piedra, el laminado, etc. Así que no tienes que preocuparte porque pueda dañar tus suelos. A su diseño se le añade, de hecho, la posibilidad de elegir distintos tipos de limpieza, pudiendo elegir entre el fregado en profundidad, el suave, o la limpieza en seco solo utilizando la mopa. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.